Colito, habló el gobernador. Sí, exactamente, con el ministro de Economía, Walter Agosto, hablaron de esta deuda histórica y este acuerdo con Nación para el pago, justamente, de la misma, más de 151.000 millones de pesos que van a ser pagados si es que lo aprueba la AFIP, justamente porque esto va a pasar por AFIP, y si es justamente aprobado por AFIP, van a ser pagados en bonos y en forma periódica. De a tramos, y estos tramos se van a ir incrementando justamente con lo que es el índice de inflación y demás, con el pago de la cuota. Muchos de los legisladores preguntaban si esto va a pasar por legislatura. Bueno, hoy Perotti dijo que sí, pero igualmente la que decide es la Corte Suprema de Nación de este pago, repetimos, una deuda histórica que arranca de la era Reutemann, pasó por Obey, pasaron por muchos gobernantes, y hoy llegó a un acuerdo entre provincia y Nación para el pago de la deuda. ¿Lo escuchamos? Al gobernador de la provincia, Mar Perotti, que justamente hablaba en conferencia de prensa y decía... Nosotros teníamos un compromiso en la campaña de trabajar para el cobro de esta deuda. Compromiso que le trasladamos y que asumió el mismo presidente de la Nación en campaña. Las negociaciones y las conversaciones siempre estuvieron abiertas, llegó la pandemia en su mayor magnitud y obviamente cada una de estas cosas pasaron a un segundo plano. Pero siempre en la vigencia de la búsqueda del arreglo con el Ministerio de Economía, teníamos diferencias. Diferencias en cómo se determinaba la actualización, qué tasa se usaba para actualizar. En esta instancia, la actualización debía hacerse por la tasa que había pedido la provincia de Santa Fe. Pero esa tasa es inferior y era inferior a la que el fallo que había obtenido San Luis, que la Corte había dado con San Luis, estableciendo la tasa pasiva del Banco Central, era superior. Por lo cual, nuestro planteo fue, o es esta tasa o esperamos el fallo. Y claramente, esperamos el fallo. Porque no es un dato menor la diferencia de tasa. Algunos hacen números de cuánto debería estar, etcétera, etcétera. La diferencia de haber podido tener un acuerdo más rápido, hubiese sido a hoy una actualización inferior en 60.000 millones. Por lo cual, la defensa de los intereses de la provincia de Santa Fe lo tenemos resguardado, claramente. Se esperó y se trabajó generando una presentación ante la Corte pidiendo que se establezca el mecanismo de actualización. La provincia trabajó detrás de eso y entendemos que la Nación tenía en esto un elemento donde la misma provincia había pedido en otro tiempo la liquidación sobre una tasa y le era más conveniente a la Nación esa tasa. A la provincia le era más conveniente el fallo. Y eso fue lo que nosotros esperamos. Claramente allí podríamos haber resuelto ese tema antes. Yo quiero rescatar un elemento central, que es la actitud de defensa de los intereses de la provincia. Y seguramente quiero pensar así, cada gobernador ha tenido las mejores intenciones para hacerlo, por lo cual quiero resguardar cada una de esas instancias. Y por eso nosotros también defendemos plenamente el haber esperado el fallo de la Corte y el monto sobre el que trabajamos, la forma de pago, no es un acuerdo que hemos hecho bilateralmente, no es una transacción, sino que es una sentencia de la Corte Suprema que establece cuál es el monto y cómo se actualiza.